Hoy haremos un paseo por el pasado para recordar a este medio que tanto nos acompaña y que pese haber superado los 100 años de antigüedad, ningún medio lo pudo superar. Nada de lo moderno, de lo más tecnológico ha superado a nuestra radio. Por eso vamos a escuchar la primera emisión de radio en el mundo, realizada en la Argentina, en Buenos Aires, desde la terraza de un edificio céntrico, por los que, adhiriendo a la radiofonía, los denominaron los locos de la azotea aquel 27 de agosto de 1920. Escuchá en directo el original de la primera emisión de radio en el mundo. Y si de radio estamos hablando, ¿cómo no vamos a recordar a dos figuras que son sinónimo de ese medio? Cacho Fontana y Pinky. Odol pregunta, el único programa de la televisión argentina que premia su saber. Tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. El tango y como un grito salió del sordido barrial buscando el cielo. A Tita Merelo en Filomena Marturano. Y el señor de Motovío le dijo, el mejor actor del Río de la Plata. Y no me había afeitado ese día. El mejor actor. Y alguna vez a Gardel le preguntaron quién era el mejor cantor del tango y dijo, Tita Merelo. Y dijeron, no, 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 el mejor cantor, Tita Merelo. Qué cosa extraña. Toddy, el alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy Frío. Toddy Frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar... ¡Tarzán, rey de la selva! Con la actuación de César Llanos como Tarzán. Dirección, Jorge Rey. ¿Y quién no recuerda aquel cómico que deslumbraba desde su audición y le decían el zorro? Pero no era el de la espada, era Pepe Iglesias. ¿Te acordás? ¡Ay, esmeralda! ¡Ráscame la espalda, por favor! ¡Ay, esmeralda! ¡Pero tan fuerte, no! ¡Ay, esmeralda! ¡No sea extraordinaria! ¡No ve qué surdicaría! ¡Qué es lo que sufro yo! Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor Ay, Esmeralda, pero tampoco te no Ay, Esmeralda, no seas ordinaria No sé qué es musicaria, qué es lo que tú soy yo Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame Sí, sí, ay, ráscalo Sí, sí, ay, ráscame Sí, sí Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame Sí, sí, ay, ráscalo Sí, sí, ay, ráscame Sí, sí Al terminar la tarde, cuando daban las 19.30 horas El dial de tu radio se clavaba en el 1070 LR1 Radio El Mundo Para escuchar una seguidilla de audiciones De las que no te podías desprender 19.30 horas comenzaba ¡Qué pareja! con Blanquita Santos y Héctor Maselli 15 minutos duraba Y a las 19.45 se escuchaba el jazz de la orquesta de Héctor y su jazz Héctor Lomuto Escuchalo Escuchalo Y siempre pegadito a la radio Daban las 20 horas Y comenzaba el Glostora Tango Club Espacio tanguero en el que desfilaron las grandes orquestas Especialmente la de Alfredo de Ángeles Con sus vocalitas Al concluir el Glostora Tango Club Ejecutándose el último de los tres tangos que interpretaban por noche No te podías mover del dial Ya que llegaban los Pérez García Con Martín Zavalúa como Don Pedro Y su esposa Sara Prósperi El papel del hijo de la familia de nombre Raúl Lo interpretaba Jorge Norton Quien, porque su figura no daba para el cine Cuando se filmó la película Ocupó ese lugar el querido Juan Carlos Altavista Quedaron muchos en el tintero Pero bueno Otro día continuaremos nombrando a los grandes Que nos han acompañado desde estos 100 años de radio